Amigos peloteros, el cuadro de Sociedad Deportiva Aucas recupera a una pieza fundamental en ataque Al jugador, al búfalo, Juan Manuel Tevez, que es un delantero, es un media punta, es un jugador muy hábil y muy técnico Que puede acarrear marcas, ya está recuperado, parecía que la lesión era un poquito más grave, que iba a ser más dura Pero en tres días, completamente recuperado y podrá estar en el partido frente al Musubruna Esto obviamente no es buena noticia para el Musubruna, pero sí para el Aucas Así que lo podremos ver saltado al titular, si es que así lo considera el técnico Eduardo Lolo Favaro Recordemos que en el anterior partido del Aucas también jugó muy bien Así que, ¿será que vuelve? ¿será que no vuelve? Yo creo que lo va a alinear del titular Pero habría que esperar Esto es todo amigos, no olviden suscribirse en la parte de abajo, dejarme su like Y ahí nos vemos, ¡Adiós! Dale click en la parte de acá abajo porque tal vez que te pasó alguna noticia importante Así que, click, 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 click